En la sede de la legislatura de Ontario se hizo la bandera de México como parte de las actividades patrias que realiza el Consulado de México en Toronto. Ante legisladores, funcionarios y empresarios de Ontario, integrantes de la comunidad mexicana y amigos de México, se realizó una ceremonia solemne donde se hizo la bandera nacional a la entrada del recinto. Se entonaron los himnos de ambas naciones y se elogió la nueva relación bilateral. La ceremonia sirvió para que los representantes de la legislatura de Ontario dieran la bienvenida al nuevo Consul General Porfirio Thierry Muñoz Ledo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.